Baby Shark Brooklyn Atrapemos al ladrón Mi preciosa colección de dientes ha desaparecido ¿Se habrán escapado nadando? ¡Papi! ¡Ya sé qué hacer! ¡Atraparé al ladrón y recuperaré tus dientes! ¡Mi trofeo más precioso se ha perdido! ¿Qué fue eso? ¡Podría ser un ladrón! ¡Hay un ladrón aquí! ¡Hay un ladrón! ¡Hay un ladrón! ¡Señora Pez Globo! ¿También le robaron algo? ¡Ajá! ¡A ti también! ¡Alguien entró a nuestra casa y robó la colección de dientes de mi papá! ¡Santas espinas! ¡Mis amigos y yo atraparemos al ladrón! ¡Pase lo que pase! ¡Me robaron la tenaza más valiosa de mi colección! ¡Era la número 12! ¡Ya veo! ¡Escuché que una criatura con un cuerpo largo y muchas patas salió de la casa del cangrejo araña! ¡Mmm! ¡Un cuerpo largo y muchas patas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa roca no está! ¡Oh, oh, oh! Chicos, la roca de la señora serpiente marina desapareció. Debemos buscarla. Creo que vi pasar a alguien hace un minuto. ¡Dime quién fue! ¡Espera! ¿Ese alguien que viste tenía muchas patas? ¡Oh, no estoy seguro! ¡No te quiero disfrutar de vuelta! ¡Tiene que regresar! ¡Oh! ¡Si el sospechoso tuviera muchas patas! ¡Ocho tentáculos! ¡Tú debes ser el ladrón! ¡No soy yo! Dijiste que tenía un cuerpo largo. La serpiente marina se ajusta a esa descripción, ¿no? Podría ser... ¡No me miren! ¡A mí también me robaron! ¿Por qué suceden estas cosas? ¡Escuchen todos! ¡No sospechen de nadie sin pruebas! ¿No dijeron que el sospechoso tenía muchas patas? ¡No soy yo! El sospechoso tiene un cuerpo largo, ¿verdad? ¡Pero ahora que lo pienso, la criatura que vi no tenía un cuerpo largo! ¡Bueno! ¡Quizá hay más de un ladrón! ¡Oh! ¡O tal vez es solo un ladrón que puede transformarse! ¡Oh! ¿Qué estoy diciendo? ¡Un ladrón que se transforma! ¡Se transforma! ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡Creo! ¡Que sé quién es el ladrón! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes! ¡Síganme! ¡Allí! ¡Creo que ese es el ladrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo ser un cangrejo araña! ¡Oh! ¡Puedo ser una venenosa serpiente de mar rayada! ¡Incluso puedo convertirme en un pez plano que nada de costado! ¡Oh! ¡Tú eres el ladrón, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡El ladrón desapareció! ¡Brooklyn, por ahí! ¡Aquí! ¡Atrapamos al ladrón! ¡Oh, lo siento! ¡Lo juro! Solo quería tomar prestadas esas cosas tan lindas. ¡Oh, mi preciosa colección de dientes! ¡Y recuperé mi trofeo! ¡Creo que eres genial! ¡Puedes transformarte en todo tipo de animales! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eso fue algo muy guau! ¡Total! ¿Y cómo te transformas realmente? Supongo que es mi talento natural. Un pulpo mimo puede transformarse en al menos diez criaturas diferentes. ¿Es cierto? ¿Quieren ver? Pez plano. ¡Cangrejo araña! ¡Vaya! ¡Badabum! ¡Serpiente marina! ¡Ah! ¡Eso es genial! ¡Tienes un talento increíble! ¡Así es! ¡Es increíble! ¿Por qué no usas tu talento para algo bueno? ¿Algo bueno? ¡Ven aquí! ¿Por qué no intentas? ¡O tal vez pruebas! ¡Ajá! ¡Ok! Duerme pequeño bajo el mar ¿Cómo le estará yendo al pulpo mimo? ¡Eso me pregunto! Oh, escuché que el antiguo ladrón ha cambiado. Ahora ese querido pulpo está ayudando a los vecinos. ¡Eso es maravilloso! ¡Oh, ya, ya! ¡Mami está aquí! ¡Oh, sí! Lo siento, llegué tarde. Tenía mucho trabajo. Está bien. No se dio cuenta. ¡Tiburón bebé! ¡Suscríbete! ¿Quién es el ladrón? ¡Tal vez, tal vez el cangrejo es el ladrón! ¿Yo? ¡Sí! ¡No soy yo! ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es, quién es, quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? ¡Ja, ja, ja! Ahora, algunos datos divertidos. Estoy muy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el pulpo mimo. Un pulpo mimo tiene la capacidad de cambiar su color de piel y movimiento para engañar a otros. No tiene veneno ni tinta para defenderse. En cambio, se transforman para protegerse. Cuando un depredador está cerca, un pulpo mimo puede fingir ser una serpiente marina venenosa. Y cuando un pulpo mimo ve una presa, puede transformarse en una roca o un coral. Es una excelente manera de esconderse y atrapar presas. Un pulpo mimo puede imitar a más de diez especies. No es de extrañar que se les llame el transformador del mar. Mira a un depredador a transformarse. Mira a una presa a transformarse. El mejor transformador del mar. ¡Puf! ¡Puf! ¡Pulpo mimo! ¡Sí! ¡Agreguemos a este amigo marino a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Se acerca el Festival de la Villa! En esta temporada del año, las sardinas vienen a bailar a nuestro festival. ¡Guau! ¡Sí! ¡Incluso hay un show de talentos en el que todos podemos participar! ¡Tenemos que participar! ¡Nuestra familia les ganará a todos! ¡Wii! ¡Este festival será muy divertido! ¡Por fin llegó el día del festival! ¡Woohoo! ¡Socorro! ¡Estrella de mar, corona de espinas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Eso fue muy rápido! ¡Siempre tardaban en encontrarme por mi camuflaje! ¡Mira! ¡El bosque del coral! ¡Se ha vuelto gris! ¿Qué quieres decir? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi casa está destruida! ¡Todo ha terminado para mí! ¡Brooklyn! ¡Tengo malas noticias! ¡Tengo que mudarme! ¡Pero, ¿por qué? ¡No! ¡No puedo imaginar la villa sin ti! ¡Oh! ¡William! ¿De verdad te vas? ¡Sí! ¡Oh! ¿Es... ...porque el bosque de coral se secó? ¡Ajá! ¡Los peces pequeños como yo no pueden vivir en un lugar sin coral! ¡Oh! ¡Oh, William! ¡No! ¿Qué? ¡Oh, no! Es culpa de las estrellas de mar coronas de espinas ¿Qué? ¿Una estrella de mar corona de espinas? ¿Qué tiene de aterrador una estrella de mar? Todo lo que hacen es tomar siestas bajo las rocas ¿Por qué preocuparse? ¡Oh, mis estrellas! ¡Cuidado! ¡Toma! ¿Estrellas de mar corona de espinas? Sí Son la razón por la que el bosque de coral se está secando ¡Eliminémoslas! Así William no tendrá que mudarse de aquí Bueno, sí Es fácil decir Pero no son de las que se pueden echar fácilmente ¡Trabajemos juntos! ¡Es nuestra villa! ¡Vamos a protegerla! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Aquí abajo! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Alejate! ¡Santos mares! ¡No creo que podamos seguir así por más tiempo! ¡Oh! No sé mucho sobre esas criaturas espinosas No sé cómo luchar contra ellas ¡Ah! ¡Ya sé! ¡La vieja almeja gigante! ¡Él podría saber qué hacer! ¡Ha vivido aquí desde siempre! ¡Iré enseguida y le preguntaré! ¡Ah! Para derrotar las estrellas de mar corona de espidas ¡Busquen a los guardianes caracoles trompetas! ¡Eso es lo que dijo! ¡Vayamos a buscar a los guardianes caracoles trompetas! ¡Vamos! ¡Guardianes caracoles trompetas! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡El bosque de cora los necesita! ¡Pueden ayudarnos! ¡Ayudarnos! 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 ¡Buscaré alrededor! ¡Oh! ¡Creo que veo a alguien! ¿Nos llamaste? ¿Llamaste? ¿Llamaste? ¡Ah! ¿Quién fue? ¡Sí! ¡Las malvadas estrellas de mar corona de espinas se apoderaron de nuestra villa! ¡El bosque de coral se ha secado por completo! ¡Es horrible! ¡Nuestros amigos se quedaron sin casas! ¡Vinimos porque solo podremos derrotarlas con ustedes! ¡Sí, es cierto! ¡Por favor, guardianes! ¡Deben ayudarnos! ¡Ayúdennos a salvar la villa! ¡Para que William no tenga que irse! ¿Dijeron que necesitan ayuda? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡La necesitamos! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Nos ayudaremos! ¡Yo también te ayudaré! ¡Oh, siguen llegando más y más! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, muchas! ¡Nos superan en número! ¡No podemos seguir luchando contra ellas! ¡Oh, están de vuelta! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Estrellas de mar Corona de espinas Caracoles, trompetas Los vencerán Y salvarán Nuestro gran coral Bien hecho Parece un guardián caracol Trompeta de verdad Con esto Mantendremos alejadas A esas estrellas de mar Coronas de espinas William, estoy feliz Brooklyn Volvamos a casa Vamos ¿Los llevo yo? Eso no es No es necesario Ok, seguiré mi camino Una mala idea Es lo que iba a decir Por cierto Muchas gracias Por salvar el bosque de coral Buen viaje ¡Tiburón de bebé Brooklyn! ¿El arrecife de coral está en peligro? ¡Oh no! ¿Qué está pasando? Una invasión ¿Quién nos invade? Estrellas de mar ¿Qué está pasando? Una invasión ¿Quién nos invade? Estrellas de mar Puntas tóxicas de coronas Puntas tóxicas de coronas Nadie podrá detenernos ¡Qué miedo! ¡Al ataque vamos a destruir el bosque de coronas tóxicas de coronas! ¡Corona de espinas! ¡Corona de espinas! ¡Corona de espinas! ¡Corona de espinas! ¡Y salvarán nuestro gran coral! Estrellas de mar ¡Corona de espinas! ¡Aléjense! ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos Estoy muy emocionado de compartirlos ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? Los protagonistas de hoy son la estrella de mar Corona de espinas y el caracol trompeta Una estrella de mar Corona de espinas Tiene espinas venenosas y puntiagudas en todo el cuerpo Se alimentan de coral hasta que todo lo que quede sea esqueleto Es por eso que los arrecifes de coral Con muchas estrellas de mar Corona de espinas se enferman Pero los arrecifes de coral se pueden salvar Con la ayuda de los caracoles trompetas Que son enemigas de las estrellas de mar Corona de espinas Así que las estrellas de mar Corona de espinas Se asustan cuando ven a los caracoles trompetas Y se apresuran a marcharse Los caracoles trompetas nos ayudan a salvar el colorido coral Puntiagudas venenosas espinas Destruyendo corales estrellas de mar Salva a los corales Caracol trompeta ¡Oh, oh, oh! ¡Graciades de los corales! ¡Sí! ¡Agreguemos a estos amigos marinos a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuela! ¡Turú, turú! ¿Por qué no hago un concierto para toda la villa? ¡La primicia del día de sol! Tiburún Abuela realizará audiciones ¡Busca artistas para el concierto! ¡Ok! ¡Pasas! ¡Este sonido gaseoso es exactamente lo que buscaba! ¡Pasas! 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 ¡Hogar dulce hogar de tiburón bebé! ¡Tiburón bebé, turú, turú, turú! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Agárrense fuerte! ¡Debemos mantenernos juntos! ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Oh! ¡Súbétate fuerte! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Brooklyn! ¡Brooklyn! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Parece que estamos lejos de casa ¿Por qué no nos separamos para echar un vistazo a este lugar? ¡Lindos pececitos! ¡Oigan! ¿Quieren jugar? ¡Mami! ¡Qué tiburón tan cobarde! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¿Por aquí? Hola, yo soy William ¿Quieres ser mi amigo? ¡Muy bien! ¡Mucho gusto! ¡Soy Brooklyn! ¡Sí! ¡Tengo a mi propia amiga tiburón! ¡Yu-hu! ¡Mi primer amigo pez! ¡Oh, no! ¡Oh, mami! ¡Brooklyn, te estuve buscando! ¡Mami! ¡Te quiero presentar a mi nuevo amigo! ¡Oh, ¿dónde está ese amigo? ¿Ah? 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 ¿A dónde fue? ¡Santos cangrejos! ¡Eso realmente me asustó! ¡Este lugar es demasiado peligroso! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿No es una tortuga marina? ¡Oh! ¡Debo haber confundido a esta roca con una tortuga marina! ¡Qué rápido llegaron todos! ¡Sí! ¡Oh! ¿Pero a dónde fue papi? Creo que iba por ese camino. ¿Eh? ¿Al mar profundo? ¿Dónde has estado? ¿Quién eres tú? ¡Es mi nuevo amigo! ¡Hola! Mi nombre es William. ¡Sí! ¡Es mi amigo William! Es un placer conocerlos, familia Tiburón. ¡Hola, William! ¡Un placer conocerte! Por cierto, por ese camino, está el aterrador mar profundo. ¿El mar profundo? ¡Es el hogar de muchas criaturas aterradoras! Según los almejas, un tiburón se dirigió hacia el profundo mar. ¡Papi! ¡Papi! ¡Naden! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¿Por qué nos escapamos? ¡Nunca jamás! ¡Vayan al profundo mar! ¡Porque! ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Aquí es! ¿Dónde estamos? ¡Ah, bueno, sí! Este lugar parece un hogar perfecto para nuestra familia Tiburón. ¡Woo-hoo! ¿Este va a ser nuestro nuevo hogar? Sí, desde hoy este será nuestro... ¡Hogar Dulce Hogar! Pero creo que no hay muchos peces como William por aquí. Creo que eso es porque... ¡San una familia de tiburones! ¿Qué quieres decir? No importa. ¡Últimas noticias! Apareció una familia de tiburones en nuestra villa. ¡Ah, nos dio un escamafrío! Hoy, todos estaban ocupados ocultándose o huyendo. Y mientras tanto, un pececito se ha hecho amigo de la familia Tiburón. ¿Quién será este pececito? ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé ! ¡Tiburón bebé ! ¡Tiburón bebé ! ¡Tiburón bebé ! Luces de arco iris Coloridos corales ¡Talido y hermoso! ¡Coloridos corales! Burbujeante lava roja, ardientes volcanes son Irvientes y peligrosos, ardientes volcanes son Asombrosas criaturas, cuevas profundas submarinas Acogedoras y misteriosas, cuevas profundas submarinas Espeluznante mar sin fin, oscuro, miedoso y profundo mar Peligroso, ten cuidado, oscuro, miedoso y profundo mar Sitios secretos bajo el mar, perfectos para la familia tiburón Llenos de risas y de alegría, nuevo hogar, dulce hogar Sitios secretos bajo el mar, perfectos para la familia tiburón Llenos de risas y de alegría, nuevo hogar, dulce hogar ¡Dulce hogar! Tiburón bebé Brooklyn Hola a todos, soy el profesor Brooklyn ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora, algunos datos divertidos Estoy muy emocionado de compartirlos ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el tiburón Los tiburones tienen huesos flexibles, pero sus mandíbulas y dientes son súper fuertes Tienen poderosos sentidos de la vista y el olfato Los tiburones también tienen un sentido especial que detecta señales eléctricas Por lo que es muy fácil encontrar presas escondidas Supongo que por eso los animales marinos me tienen miedo Pero tengo a mi mejor amigo Un pez piloto llamado William Los peces pilotos suelen nadar cerca de tiburones, rayas y tortugas marinas En busca de restos de comida y protección Ya ven, estábamos destinados a ser mejores amigos Fuertes dientes y mandíbula El depredador más temido del mar Mejores amigos del pez piloto ¡Hola familia tiburón! ¡Sí! Agreguemos a estos amigos marinos a la colección ¡Hasta la próxima aventura amigos! ¡Nos vemos! Ya es hora de visitar el centro de limpieza de aletas brillantes ¿El centro de limpieza de aletas brillantes? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los mejores frotadores que te limpian? De cabeza a cola ¡Vamos! ¿De la cabeza a la cola? ¡Eso suena doloroso! ¡Miedo al naufragio! ¡Hoy exploraremos un naufragio! Oye William, escuché que hay un monstruo en el naufragio ¿No será peligroso? Para nada Si mi nuevo amigo viene con nosotros No tenemos nada de qué preocuparnos Oh, hablando de él ¡Hola! ¡Soy Brooklyn! No tengan miedo ¡Brooklyn no nos hará daño! ¡Ja, ja, ja! Si todos estén listos ¿Por qué no nos vamos? ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy Marty! Y quiero ser su amigo Si les parece bien ¿Tú también eres un tiburón? Ajá Pero Marty ¿Te ves un poco diferente a mí? Yo no soy un tiburón cualquiera ¡Soy un tiburón martillo! ¡Ja, ja, ja! ¡No se preocupen! ¡No les haré daño! ¡Soy Brooklyn! ¡Soy William! ¡Encantado de conocerlos! ¿Bien? ¿Están listos para explorar el naufragio? ¡Ya estuve ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no había nada! ¡De qué tener! ¡Les mostraré el camino! ¡Síganme! ¡Ja, ja, ja! ¿Soy solo yo o la corriente? ¡Se hace cada vez más fuerte! ¿Qué pasó? Creo que acabo de escuchar al monstruo ¿En serio? ¡No escucho nada! ¡Sigamos! ¡Ah! ¡Ve algo! ¡Algo pasó por allí! ¿Qué? ¡No hay nada ahí! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan! ¡Sigamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Son solo algas! ¡Vaya, William! ¡Me asustaste! ¡Oh! No me gustan mucho las algas, eso es todo. ¡Oigan, soy yo, Marty! ¡Chicos, agárrense! Eso estuvo cerca. ¿Qué pasa, William? Yo no tengo miedo ni nada, pero... Si Brooklyn y Marty están aquí... ¿Quién está ahí? ¡Mamá! ¡Aléjate! ¡Piu, piu, piu! ¡Mami, sálvame! ¿Están todos bien? ¡Verdad! ¡Realmente hay un monstruo en el naufragio! ¿No siguió? ¡No veo al monstruo por aquí! ¡Chicos, fui tan valiente que le arrojé tinta al monstruo y lo asusté! ¿Qué? ¿Así que esa nube negra que vi, ¿era solo tu tinta? ¡Ah! 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 ¡Estoy seguro que yo también le ataqué! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya entiendo! ¡Por eso el monstruo se enojó y comenzó a hacer zap, zap, chispa, chispa! ¡Espere, no! ¡Ese zap, zap, chispa, chispa! ¡Fui yo! ¡El monstruo me pinchó, así que yo también lo electrocuté! ¡Zap, zap! ¡Soy yo quien lo atacó! ¡Ah! ¡El monstruo me asustó, así que le disparé agua! ¡Y se capó! ¡Ja! ¡Vaya! Entonces eso significa que derrotamos al monstruo juntos. ¡Qué bien! ¡Sí, lo logramos! ¡Ja, ja, ja! Me parece que algo no cuadra bien. ¡Mami! ¡Ya estoy en casa! ¿Te divertiste? ¡Sí, exploramos el naufragio y vimos un monstruo! ¡Pero mis amigos lograron asustar al monstruo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papi! ¿Qué te pasó? ¡Oh! ¡Hola, Brooklyn! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una larga historia! ¡Oh, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pregunto adónde van! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo, ay, tiri, 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 jo, jo, jo Tiburón Bebé Brooklyn Yo, ay, tiri, 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 jo, jo Yo hay tirididú tiridididi yojojo Yo hay tirididú tiridididi yojojo Yo hay tirididú tiridididi yojojo Pew Pew disparo burbujas con mis tenazas Soy un valiente Camarón Pistola Pew 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 lanza tinta como nubes negras Soy un valiente Pulpo Pulpo Yo-hay, diri-di-dum, diri-di-di-di, yo-jo-jo Yo-hay, diri-di-di-dum, diri-di-di, yo-jo-jo Pincha, pincha, yo me inflo como un globo Soy un valiente pez globo ¡Pez globo! Sas, sas, cargando electricidad Soy una valiente anguila ¡Anguila! Yo-hay, diri-di-dum, diri-di-di, yo-jo-jo Yo-hay, diri-di-di-dum, diri-di-di, yo-jo-jo Yo-hay, diri-di-di-dum, diri-di-di, yo-jo-jo Yo-hay, diri-di-di-dum, diri-di-di, yo-jo-jo ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora algunos datos divertidos. Estoy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? Los protagonistas de hoy son el pulpo, el camarón pistola, el pez globo y la anguila eléctrica. Estos animales tienen defensas especiales para cuando están en peligro. El pulpo puede cambiar de color para adaptarse a su entorno y atravesar espacios estrechos con su cuerpo flexible. También arroja tinta para escapar del peligro. El camarón pistola dispara aire con su grande pinza. ¡Piu! ¡Piu! ¡Burbujas de aire! ¡El pez globo puede inflarse como un globo! Algunos incluso usan sus espinas para amenazar a otros. La anguila eléctrica Zap Zap usa electricidad para atacar a otros animales. ¡Secreto! ¡Las anguilas eléctricas solo viven en los ríos! ¡Peligro! ¡Lanza tinta pulpo! ¡Piu! ¡Piu! ¡Dispara! ¡Burbujas! ¡Camarón! ¡Infla, impla, tu esclavo! ¡Sasadrila eléctrica! ¡Oh! ¡Ahora estamos seguros! ¡Sí! ¡Agreguemos a estos amigos marinos a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Hola! Soy el veloz tiburón bebé. Llámenme Brooklyn. ¿Puedo ver izquierda, derecha, frente, atrás, todo al mismo tiempo? ¡Soy Marti, el tiburón martillo! ¡Y yo soy William! ¡No hay nada que no sepa sobre la villa! Todos son asombrosos. Pero, ¿qué hay de mí? ¿En qué soy bueno? ¡En nada! Enjabonadé, enjabonadé, pieza, cabeza, enjabonadé. ¡Enjabonadé! ¡Enjabonadé, enjabonadé! ¡Burbucas, burbujas, burbujas! ¡Flota las rodillas, flota, frega! ¡Hora de lavar mi pelo! ¡Enjuágate! ¡Bañarse es divertido! ¡Yay, yay, 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 yay! Enjabonadé, enjabonadé, pieza, cabeza, enjabonadé. ¡Enjabonadé! ¡Enjabonadé, enjabonadé, enjabonadé, pieza, cabeza, enjabonadé. ¡Enjabonadé, enjabonadé, pieza, cabeza, enjabonadé! ¡Horra! ¡Horra! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!